la defensa en este caso. Vamos a estar con eso. Ha sido una semana muy difícil para La Libertad Avanza, para el gobierno, para sus integrantes, muchos frentes abiertos, presidente versus vicepresidenta, Lemoyne versus Pagano, Pagano versus Lemoyne, Lemoyne y toda la interna del ex, los mensajes que trascendieron, muchísimos temas más que conciernen a el gobierno. También, obviamente, lo que pasó con la economía, Caputo, hoy en Puente Poirredón, movilización contundente, masiva, multitudinaria, que apuntan directamente a Capital Humano. Y le pregunto a Mauro Federico si puede ceder algo para este humilde programa de Argenzuela, contarme alguna de las internas, porque sé que hoy están pasando cosas, te lo dejo a tu criterio. Pagano, Lemoyne, Javier, vicepresidenta, Petovelo, agarra el que quieras y hoy viernes actualizame una. El señor Ferro me pide que haga un pequeño rulito. ¿Con? Con Sandra Petovelo. Me gusta. Porque Petovelo ha permanecido medio al margen esta semana, porque claro, el caos se trasladó hacia otro sector de la libertad de Avanza. Y ella quedó como a resguardo, por lo menos, de la centralidad informativa. En el medio sigue teniendo bolonquis, tupidos, dentro de la estructura. Sigue sin entregar la comida. Por ejemplo. Pero bueno, son detalles. ¿A quién le importa que la gente se muera de hambre? Total, apenas hay 52% de los pibes que están bajo la línea de pobreza. Entonces, no hace falta que nos preocupemos. Ahora bien, tiene que preocuparse porque la semana que viene le va a caer una nueva denuncia penal. Y si ustedes... ¿Otra denuncia más? Sí. Ustedes ni se imaginan que la va a denunciar. Pará, 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 pará. Ya tiene varias denuncias. ¿Fuego a mío? Muchos dicen que esta mujer termina presa. Pero ponele. Ahora otra denuncia. Una denuncia de alguien que... podríamos decir es de su familia. ¿Cómo es su familia? Fuego amiguísimo, no amigo. La denuncia a Petovelo. Pero estamos todos locos. ¿Qué? ¿Es parte de este gobierno? ¿Está ahora con ella trabajando? Era parte de este gobierno. Nosotros... Era. Nosotros lo hicimos conocido. En realidad tiene un apellido muy ilustre. No, pará, 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 que me estoy acordando. Y cuando lo hicimos conocido, automáticamente fue el primero al que a Petovelo le soltó la mano. Sí. Y como Jack... ¡Afuera! Se hundió en las profundas aguas del Mar del Norte. Jack, Jack. Y quedó ahí y ella decía... ¿Cómo le soltaron la mano? Qué rápido. Fueron los primeros, ¿verdad? Porque... Y se fue al dojo. Claro. Venían como muy sólidos, firmes, el gobierno. Entraban los dos en la tabla, ¿por qué? Saltaron los primeros escándalos y se los quisieron sacar encima pensando que ahí terminaba todo. Exacto. Y era el arranque de todo. Me refiero a Marcelo Basilota. ¡Basilota, querido! Tanto tiempo. Que pegó con Chavo Nuevo, además. Ahí lo tenés. ¿Cómo? Marcelo Basilota. ¿Rocu Nuevo? Sí. No, no, como Rocu. No, no. Acaba de anunciarlo, él en sus propias redes sociales. ¿Qué? Es director, uno de los funcionarios más importantes de las áreas sociales del municipio de Merlo. Mirá usted. O Basilota. Y lo anuncia con un hashtag volver al peronismo. Cierto que ganó el candidato en Merlo. Volver al peronismo. La libertad avanza, ¿no? No, no. O está el tono a Menéndez todavía. Está el tono a Menéndez. Pero, para ver, Basilota es un hombre del peronismo y vuelve a sus orígenes, al peronismo. Donde, bueno, algunos dicen... Qué fácil, qué la política, ¿no? Nunca se debió haber ido. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿no estaba con el pro antes, Basilota? No, pero, perdón. Él saltó del peronismo. ¿No era el peronismo del pro? Ustedes no se hagan los santos. Han pasado por tanto... No, digo. Fueron de la triple A los montoneros con una facilidad. Ustedes, por favor. Los peronistas tienen ese eclecticismo ideológico. Son tan elásticos que uno los encuentra en cada uno de los espectros. Pero, Basilota le metió con todo en poco tiempo. Se suferaba. Bueno, a ver, perdón. Que no tiene nada que ver con los alfajores. No importa, ¿eh? No, nada, nada. No, no, por favor. Ese es... Pero ese es primo, hermano. Es de la familia, hermano. Sí, pero no está. No quiere saber nada del otro. El caviar, el caviar sigan comiendo que no pasa nada. No es otra cosa. ¿Qué pasó con Basilota? ¿Qué pasó? ¿La denunció Petobelo? Está a punto de estar preparando la denuncia para presentarla a la semana que viene. Todavía no la denunció. Preparate, Sandrita, porque te va a entrar esto por mesa de entrada. ¿Por qué? Porque cuando arribaron al edificio de la Casa Patria, Néstor, ¿cómo se llamaba? La Casa Patria. No sé cómo se llamaba eso. Sí, la Casa Patria. Esa donde hoy está la sede del ministerio. La Casa Libertad se llama ahora. Era la Casa Patria. Pone la libertad a todos. Bueno, le ponen libertad a todos. En este caso, cuando arriba Sandra Petobelo para ocupar ese lugar como su despacho principal, deja el edificio, ese edificio horrible que está en el medio de una venida 9 de julio, que habría que dinamitarlo. Sí, había que sacarlo. Como dijo Pampito. El marido Pampito. Se instala ahí, llega ahí y dice, pero esto está todo hecho de mierda. Claro, una casa que tenía. Una casa. Había que hacer unos reparos. Y además había que poner el aire acondicionado porque se cagaba de calor. Estaba, viste, medio... Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vos llegás a un lugar y recién arribás al Estado, ¿qué pasa? No tenés firma. Claro. No había firma. Y entonces hubo que poner una moneda. ¿Quién puso la moneda? Una vaquita tuvieron que hacer. Dale, dale. No me digas. Jodeme que vacilota la tuvo que poner él. 12.000 dólares. Uno sobre otro puso vacilota. Ah, una buena refacción. Pará, qué buena gente. Pará, 12.000 dólares, además los puso en dólares y el Estado argentino se los va a devolver en dólares. Ahí está la... Es más, pará, cuando llegó el dólar estaba... El dólar... Disculpame, ¿a qué tipo de cambio? Estaba 300. Estaba 300 el dólar contra su vida. Esperá, esperá. Nosotros no nos preocupamos porque aparece Paul Troni asumiendo que para llegar a ser senador tuvo que vender dos campos, con lo cual asume directamente que compró su candidatura. Compró a la candidatura. Este otro impresentable, el de Richard Gómez, este que acaban de mostrar en el informe, hizo lo propio. Todos compró la... Y este que pone guita lo van a criticar. Para regalar el edificio del Estado. El único patriota. La pregunta es, ¿es legal? Algo de todo esto es legal. No, no se podría meter más... No, no, en edificios públicos... ¿Qué hizo el delito? Pará, lo estás llevando a confesar otro delito. Vos no podés hacer nada con tu plata en edificios públicos, ¿no podés? Dijeron, arreglemos todo. No, no se puede. Toma, estas son las facturas. No, insisto. Cuando haya firma, me la debo. No, no se puede. Porque hay que licitar. Es delito, acabas de confesar un delito. ¿Sabés que lo hicieron? Hay que licitar. A ver si no está diciendo... Andá a reclamar. Toma, anda. Y no se la va a cobrar más. Anotala en el agua. No la cobró. Vengan que los voy a atender de a uno. Tienes que abrir un expediente. Tienes que abrir un expediente. Me dijo, Basilota, ¿tenés hambre? Anotate en el agua. Felicita todo. 20 cuadras de cola. No, no. Felicita. Felicita. Esta gente no tenía experiencia política. Y qué sé yo, palentemente no. Basilota sigue. Basilota sigue en el General Rodríguez. Venía de la gestión del General Rodríguez. Por eso te estoy diciendo. Hay una... Hoy he hablado con un amigo. Hay un proceso que le sucede raro. Pintura, me dicen. Equipamiento de cocina. Aire acondicionado. Luces. Tableros eléctricos. Obra de todo tipo. Y pro... Por eso... Pero lo que te estoy diciendo... No le pagaron a ningún proveedor. La tuve que poner yo porque la jeta la había puesto yo. Todos los tipos me vinieron a buscar a mí. Es espectacular. Un hombre de palabra. Igual perdón. Pero lo que te digo es... ¿Cómo alguien que tiene...? Un hombre de palabra. No le caigan un hombre honesto. Pero pará. ¿Cómo alguien que tiene experiencia política hace estas cosas? La verdad que sí. Es que la libertad avanza y se les borra la experiencia política. ¿Qué les pasa? ¿Ah? Igual es buenísimo porque Basilota puso plata a él. Y los que laburaban con él, los asesores, fueron a Don Oren porque tampoco salía la firma para sus contratos. O sea, gente es una ONG hermosa. Y nos enteramos de esto porque Basilota se pelea con Petobelo. Porque si no, hacen tremendo negocio y no nos enteramos. Sí, no es gracioso. ¿Poner plata con qué proveedores? Si quieren lloramos. Yo no tengo problema. Todos derraman una lágrima. Si quieren. No, no. Por eso es la ilusión. Desde 1810 que ningún funcionario pone un sope por el Estado. Y este es patriota. Este es un patriota. Eso es cierto. San Martín, Belgrano, Basilota, papá. Puso su plata y su...